FBC Aurora pudo sumar la primera victoria del año tras imponer condiciones por 2 a 1 sobre San Francisco Arequipa. El partido fue disputado durante los 90 minutos, se vivió con bastante pierna fuerte y mucho coraje. Una y otra vez, ambas escuadras buscaban la manera de desestabilizar el marcador. El defensor atigrado, Renato Valdivia, catálogo estos partidos de una manera especial. Con San Francisco siempre es como un clásico. Creo que se jugó, se pegó también el par de los dos, pero bueno, es parte del fútbol, las cosas que hay en la cancha y un partido muy reñido, muy bueno por ambos equipos. ¿Qué hizo distinto Aurora en relación al primer partido a hoy para tener la victoria? Creo que tuvimos más la bola, nos asociamos a tocar, tocamos juntos, creamos varias ocasiones de gol que no concretamos, pero creo que conforme pasen los partidos vamos agarrando más ritmo y eso se va a reflejar dentro de la cancha. Juliano Gamarra marcaba el primer gol para el conjunto atigrado. Jeffrey Flores aumentaba la diferencia para los dirigidos por Nicole Prado. El tanto de descuento llegaba por medio del lanzamiento de los doce pasos. Nicole Prado en la zona técnica de FBS Aurora aseguró los primeros tres puntos del campeonato, luego que en el debut cayera en manos de Atlético Universidad. Hoy por hoy hay muchas caras nuevas en todos los equipos y bueno es una linda oportunidad para que los chicos aprovechen y puedan poco a poco hacerse un nombre en el fútbol regional y bueno obviamente sumar experiencia para poder mejorar su juego fecha a fecha y sobresalir dentro de tantos chicos que están teniendo la oportunidad ahora. ¿A qué se proyecta el FBS Aurora para este año? Bueno, nosotros obviamente la intención es esto, salir primeros, pasar a la siguiente ronda pero hay que ir de a pocos, hay que ir como se dice partido a partido y hoy sumamos, eso es importante, así que la intención de Aurora es obviamente ser protagonista de Nacoba Perú. Nacoba Perú Nacoba Perú Nacoba Perú Nacoba Perú ¡Gracias!